Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a enseñar a hacer este increíble folder. Así que, ¡quédate a verlo! Los materiales que vamos a ocupar son Foamy Yurex Una bolsita Carpetas Una impresión Tijeras Resistol Pintura negra Plumones Lápiz Silicón Cartón Papel contact Y una cartulina. Comenzamos cortando las pestañas de cada carpeta. Yo estoy utilizando cuatro. Estas las cortamos por la mitad. En un pedazo de cartón vamos a calcar una de nuestras carpetas de esta manera. Estas son las que van a formar las tapas de nuestro folder. Les vamos a dejar 2.5 centímetros y lo doblamos. Una vez hecho esto, las vamos a unir. Ya que tengamos esto, vamos a utilizar la cartulina del color que hayamos elegido. Lo pegamos con silicón y también con Yurex para que quede más resistente. Por la parte de adentro le pegué una carpeta así. Ya que le hayamos puesto la cartulina, aquí es donde le pueden poner más detalles como una estampita o una impresión. Yo le puse esta por la parte de atrás. Ya que sepamos lo que le vamos a poner, ahora sí la forramos con papel contact para que quede más resistente. Agarramos un pedazo de cartulina y medimos 25 por 11 centímetros. Posteriormente le vamos a medir un centímetro y medio y lo comenzamos a doblar de esta manera. Para que nos quede como un acordeón. Dejamos una pestaña y nos tiene que quedar 6 doblados. Y le cortamos el sobrante. De estos ocupamos 2. Yo les estoy poniendo un puntito en cada doblez para guiarme y saber dónde vamos a pegar nuestras carpetas. Las vamos a ir colocando y pegando en cada uno de nuestros separadores que habíamos cortado por la mitad anteriormente. Yo utilicé 5 separadores. Claro que ustedes pueden ponerle más compartimentos. Esto es al gusto y necesidad de cada quien. Para hacer las pestañas de nuestros compartimentos, hacemos una plantilla como esta. Para que todas nuestras pestañas nos salgan igual. Y con esta nos vamos a guiar. La vamos a ir colocando de esta manera en cada carpeta. Y recortamos el sobrante de cada una. Una vez hecho esto, pegamos el otro acordeón así. Ahora sí, pegamos nuestras divisiones en nuestra carpeta que forramos anteriormente. Esta plantilla te la voy a dejar en la descripción de este video, por si la quieres descargar. Y recortamos. Con la ayuda de una libreta, calcamos el contorno en un foamy color negro y lo recortamos. Ahora calcamos la plantilla en nuestro foamy color negro. Recortamos. Ponemos la plantilla sobre el foamy color rojo y azul y calcamos los controles de nuestra plantilla y los recortamos. También hacemos lo mismo con nuestras letras. Yo las hice de diferentes colores para darle más color a nuestra portada. Le recortamos los botones a nuestra plantilla y las calcamos en foamy color negro y los recortamos. Posteriormente, vamos a recortar lo que es la pantalla del switch que calcamos anteriormente en nuestro foamy color negro. Después, pegamos los controles de esta manera. Calcamos el contorno de la pantalla del switch en el foamy color negro y recortamos. Este lo pegamos y hacemos lo mismo con los botones y las letras. Con la ayuda de un plumo negro, le vamos a marcar los dos botones superiores de nuestro switch. Para esta primera opción, vamos a utilizar una cartulina del tamaño de nuestra pantalla del Nintendo switch. Con la ayuda de nuestros plumones, empezamos a colorear con diferentes colores de esta manera. Posteriormente, vamos a introducir pintura negra y resistor. Yo agregué dos cucharadas de pintura y una cucharada de resistor en la bolsita. Y con papel encerado y la plancha, vamos a sellar nuestra bolsa y recortamos el sobrante. También le puse jures para más seguridad de que no se nos vaya a salir la pintura. Luego, pegamos nuestra hoja de colores en un pedazo de cartón. Este tiene que estar un poquito más grande que la pantalla para que no se nos vaya a salir. Para esta segunda opción, imprimí varias imágenes del Nintendo, como Fortnite, Smash, Mario Kart, Among Us. Estas imágenes miden 9 por 11 centímetros. Yo las pegué en un cartón delgadito y las forré. Ahora, recorté unos triángulos de foamy color negro y los pegué en la parte de atrás de nuestro folio, en cada esquina, así. Yo aquí le agregué el nombre de Axel, pero ustedes pueden ponerle el nombre que deseen. Yo las hice de foamy, igual de diferentes colores. Por la parte de adelante, de igual forma, le pegué unos triángulos de foamy en las esquinas de nuestro folio y recorté las esquinas de nuestra portada. Ahora, con la ayuda de nuestro silicón, vamos a unir la portada a nuestro folio. Utiliza bastante silicón para que no se despegue. Solo asegúrate de no pegar estas partes. Esto es para introducir nuestras imágenes. Lo padre de esto es que tu folio siempre va a lucir de una manera diferente y bonita, así que nunca te vas a aburrir de ella. Incluso puedes ponerle una foto. Y como tercera opción, yo utilicé un pedazo de cartón blanco y lo forré de papel contacto. En este puedes escribir y divertirte dibujando lo que quieras. Solo tienes que utilizar un plumón que sea para pizarrón. Como tip, si tu pizarrón te queda manchado, utiliza acetona y lo dejas como nuevo. Ahora es el turno de nuestra bolsita con pintura y nuestro cartón de colores. Este también es muy divertido y desestresante. Y listo, hemos terminado. Espero y les haya gustado este bonito y divertido folder. Si fue así, me ayudarías mucho dándole like y compartiendo este video. Ya sabes, cualquier duda, házmela saber en los comentarios y con gusto te la resolveremos. Sin más, nos despedimos. Suerte con tus manualidades. Y que pases un bonito día. Adiós.